Dame tu quererte, solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero acariciarte Esos ojos tan verdes, hay gente que ilumina tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando, ya te doy una, la verdad Dame tu quererte, solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Amparado de tu silencio Cansa el huevo de un sonido Ese amor que yo te tengo Ahí me tiene quitado el sentido Dame tu quererte, solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero acariciarte Esos lunacitos tuyos que se forman en tu cara Cuando tú sales de noche y cuando llega la mañana Cuando yo te esté besando y a redoblar la compra Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero